Hoy nos sentimos más orgullosos de ver, de hacer de pertenecer a esa entidad llamada Guerrero. Gracias. 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 Para conformar nuestra historia, para conformar cada uno de los reclomes de nuestro Estado. A través del tiempo, le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan, personas que provienen de las siete regiones de nuestro Estado. Gracias, sean cordialmente bienvenidos a quienes van a recibir sus condenaciones, quienes van a recibir esa licención en base a los méritos. Gracias. 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 Muy buenos días, damas y caballeros. El gobierno del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero y la Secretaría General de Gobierno les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia solemne de entrega de condecoraciones estatales y premios al Mérito Civil 2019 realizada por el motivo del 170 aniversario del 170 aniversario del 170 aniversario de nuestra entidad. Preside este evento el licenciado Héctor Azubillo Flores, gobernador constitucional de nuestro estado. Me acompaña el diputado Alberto Catalán Bastila, presidente de la mesa directiva del honorable congreso del estado. El magistrado Alberto López Edis, presidente del Tribunal Superior de Justicia. El secretario general de gobierno, licenciado Florencio Salazar Adán. El general de división, diplomado de estado mayor, Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la novena región militar. El general de brigada, diplomado de estado mayor, José Ernesto Ábalos Farro, comandante de la 35a zona militar. Nos acompaña el contrabandante, Carlos Guerra Ortega, representante del comandante de la octava región naval. Doctor Manuel Añón de Barrios, senador de la república. licenciado Felipe Salgado Macedonio, senador de la república. Maestro Jorge Javier de los Santos Barila, fiscal general del estado. licenciado Rubén Figueroa Alcocer, ex gobernador del estado de Guerrero. licenciado Antonio Gaspar Destrán, presidente municipal de Chilpancingo de los Lagos. Nos acompaña el colegial Álvaro García Álvarez, coordinador estatal de la Guardia Nacional. Y el doctor Javier Cataña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tenemos a continuación el TEC E. Vamos a escuchar al licenciado Rogelio Parra Silva, secretario técnico del jurado de premiación, con la lectura del decreto de condecoraciones y premios civiles. Con su permiso, señor gobernador. Me permito leer el extracto de acuerdo y otorgamiento de condecoraciones y premios civiles 2019, publicado en el periódico oficial del estado, 25 de octubre del presente. Conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5 y 6 de la ley de premios civiles, el gobierno del estado de Guerrero otorga reconocimiento público a las personas que por su conducta y obra lo merezcan. La entrega de estos reconocimientos se realiza anualmente el día 27 de octubre, en conmemoración del aniversario del estado. Por lo expuesto y fundado, el gobernador del estado ha tenido bien expedir el siguiente acuerdo, mediante el cual se otorgan las condecoraciones y premios civiles estatales 2019, a las personas que se han hecho acreedoras a recibirlos de conformidad con la ley de premios civiles del estado. Artículo 1, son acreedores a recibir condecoración, Vicente Guerrero, por trayectoria ejemplar y mérito al servicio del estado, Leonel Maciel Sánchez. Condecoración, Juan Álvarez, a los ciudadanos mexicanos por méritos y servicios prestados a favor del estado, Emilio Fernando Alonso Juvín. Condecoración, Ignacio Manuel Altamirano, a nacionales o extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados al estado, José Luis Camacho Vargas. Son acreedores a recibir los premios al mérito civil, Premio Nicolás Bravo, Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno. Premio Cuauhtémoc, Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Manuel Vázquez Quintero. Premio Moisés Ochoa Campos, Estudios Municipales, Pedro Vidal Tello Almagüero. Manuel Mesa Andracan, Contribuciones al Desarrollo Rural, Eloy Romero Gatica. Premio José Francisco Luis Menciú, Desarrollo y Ética Política, Ernesto Ortiz Diego. Premio Eduardo Neri, Valores Cívicos y Respeto de la Ley, Miguel García Maldonado. Premio Eva Sámano de López Mateos, Servicio de Asistencia Social y Salud Pública, Rafael Cortés Melesio. Premio Guillermo Soberón, Investigación Científica y Tecnológica, Jaime Sánchez Valente. Premio Juan Luis de Alarcón, Literatura, Graciela Guintos Palacio. Juan Luis de Alarcón, Bellas Artes, Jerzaín Vargas Vargas. Premio Ignacio Chávez, Educación y Formación Humanística, Raúl Salgado Leiva. Premio Plácido García Jainoso, al Estudio y Desarrollo de las Ciencias Económicas, Diana Alarcón González. Premio Apolonio Castillo, al Desempeño Deportivo, Omar de la Cruz Vázquez. Premio José Azueta, Labores Destacadas entre los Jóvenes, Edad Máxima, 21 años. Celia Alicet y Laura Diana García. Premio Antonia Nava de Catalán, Igualdad de Género, Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres, Marina Reina Aguilar. Premio Wilfrido Álvarez Sotelo, por aportes a la ecología, María Guadalupe Díaz Salazar. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, dado en Palacio del Gobierno sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal Chilpancingo de los Bravos, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, el Secretario General de Gobierno, licenciado Florencio Salazar Adami. Es cuanto. Muchísimas gracias, licenciado de la General de Espada, Secretario Técnico del Jurado de Premiación. Escuchemos a la banda de música de la novena región militar, dirigida por el teniente músico Valentín López Olmedo, interpretando la pieza musical Caminos de Chilpancingo. ¡Gracias! 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 ...en San Jerónimo de Juárez, maestro en mediación y conciliación por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, Presea Iberoamericana de Jurisprudencia del Claustro Doctoral Iberoamericano, reconocimiento por la defensa y el respeto a los derechos humanos de la SECOV actual. Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de nuestro Estado de Guerrero. ¡Gracias! 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 Premio al mérito civil cuauhtémoc al desarrollo de los pueblos indígenas Se otorga al licenciado Manuel Vázquez Quintero, oriondo de San Luis Acatlán Es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, posgrado en Derechos Humanos en España Traductor e intérprete en Juzgados, Tribunales Federales y Procuraduría General de la República Promovió el derecho a la consulta por usos y costumbres en San Luis Acatlán Es abogado y defensor de los pueblos indígenas para el desarrollo integral Gracias 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 Premio al mérito civil Moisés Ochoa Campos por estudios municipales Se otorga al doctor Pedro Vidal Tello Almaguer, originario en Nayarit, radicado en Guerrero Maestro en Ciencias Económicas y doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México Miembro de CONACYD y profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero Medalla Alfonso Caso por la Universidad Nacional Autónoma de México Coautor de seis artículos reconocidos por el CONACYD sobre municipios en Guerrero y tres capítulos en libros publicados Libro, posibilidades de desarrollo local, una visión territorial Pase por favor el doctor Pedro Vidal Tello Almaguer Gracias 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 Premio al mérito civil Manuel Mesa Andraca Gracias 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 Centro de Investigaciones en Sociología Política, al que se vista de periódicos locales y nacionales. Libros publicados fixan la sociología de la cultura por la Universidad Autorba de Guerrero y el triunfo de la razón sobre la imposición del Centro de Investigaciones en Sociología Política Guerrero 2011. El más grave, un fantasma recorre el territorio nacional parafraseando a Carlos Marx. La inseguridad pública. Y con ello voy a terminar mi participación. Espero que haya sido en prosa, como lo hizo Platón, un hombre extraordinario del conocimiento, al abandonar la poesía que era el lenguaje de los dioses, y tomó el camino del pueblo, empleando su propio lenguaje. Vamos ganando, aunque no lo parezca. Aunque los voceros del gobierno federal se esfuercen en presentar datos y generar percepciones de que todo el mundo en México está feliz, feliz, la realidad es otra. De acuerdo con datos aportados por especialistas y oficinistas gubernamentales, el ciclo de la violencia no ha amenguado, ni mucho menos cesado. La percepción de inseguridad se mantiene sin variación. La incidencia delictiva ha aumentado. La Guardia Nacional no termina de establecerse. Las corporaciones policiacas yacen en el abandono presupuestario y la milicia se mantiene desplegada por todo el territorio nacional con las desventajas y costos que eso conlleva. Por desgracia, los episodios de violencia estatal y criminal sucedidos en Aguililla, Tepochica y Culiacán son apenas la continuación de otros casos similares y pruebas fiacientes de que en cualquier lugar y momento la paz y el orden legal puede quebrarse. Lo sucedido en Culiacán será un punto de inflexión para el gobierno de la Cuarta Transformación. No aflugar por el discurso presidencial la insistencia en combatir el crimen desde las raíces y con políticas de corte asistencial aunado a las descalificaciones a todo aquello que parezca crítica anticipa que Palacio Nacional no acusa recibo de los golpes de la realidad. Nada que lamentar, nada que aprender de esta coyuntura crítica, lo más preocupante además de mantenerse en la misma política de dejar hacer, dejar pasar, como decían aquellos economistas, es que la voluntad presidencial no quiera atender las fisuras abiertas por los recientes sucesos, tanto al interior de su equipo de gobierno como una ciudadanía harta de inseguridad y violencia. El reto persistente es muy pronto para considerar fracasada la estrategia en materia de seguridad del nuevo gobierno, pero suficiente para encender las alarmas y advertir signos de agotamiento. Muchas gracias por escucharnos. Aplausos. Aplausos. Se procede a la entrega de medallas y diplomas de las decoraciones estatales Con decoración Vicente Guerrero por trayectoria ejemplar y mérito al servicio del Estado Se otorga al maestro Leonel Marciel Sánchez, originario de la plataforma Inscribió arte en la Escuela Nacional de Cultura, Escultura y Trabajo Nacional 40 ilustraciones de libros infantiles y cuentos cortos para trabajos de Francisco Hinojosa, Nicole Girón y Susana Duman Más de 40 exposiciones individuales y colectivas En Francia, Portugal, Brasil, Estados Unidos y México Sus obras se encuentran en museos de Reykjavik, Islavia, La Habana, Cuba y Managua de Pará Enseguro en el Sistema Nacional de Creadores Aplausos Con decoración Juan Álvarez Por méritos y servicios prestados al Estado Se otorga al licenciado Emilio Fernando Alonso Rubín Nacido en Iguala, es grabador colombiano del partido de Bascón, Bascón, Cifrismo y Bascón Integral, integrante del Consejo Constitucional De la Colombia Nacional y del Salón de la Cama del Pueblo Nacional Aplausos 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 Muchas gracias, buenas tardes a todos Quiero robarles un momento de su atención Solamente para decirles que Me siento sumamente orgulloso y feliz De ser guerrerense De que Dios me dio la oportunidad de nacer en esta tierra Donde hay caguay, se mandala, se mandala, se mandala, se mandala, se mandala, se mandala Y que se desuncie de desunciego, se mandala, se mandala, se mandala Me siento muy orgulloso y muy ufano De haber nacido y ser arrullado en la misma cuna que la bandera nacional Iguala de la Independencia Guerrero, mi tierra Me siento muy bueno y me siento bendecido Por haber nacido en la casa que nací Por los padres que me tocó tener Don Fernando Adolfo Alonso Avilés y mi madre Estela Rubín Parra Por los hermanos que Dios me dio la oportunidad de contar con ellos que están aquí todos esta tarde Por los amigos que conservo, muchos de ellos también aquí con nosotros esta tarde Quiero agradecer mucho en que nuestro estado cumple 170 años de haber sido creador Quiero saludar al diputado Alberto Catalán Bastida, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado Al magistrado Alberto López, presidente del Tribunal Superior de Justicia Quiero saludar también a Florencio Salazar Adame, secretario general de gobierno e impulsor de este evento Al general de división diplomado del Estado Mayor, Juan Manuel Enrico Gámez, comandante de la novena región militar Muchas gracias, señor Al general de brigada, diplomado del Estado Mayor, José Ernesto Avalos Pardo, comandante de la 35 Zona Militar Gracias, señor Al contralmirante, diplomado de Estado Mayor, Carlos Guerra Ortega, representante del comandante de la octava región Gracias Al doctor Manuel Señor Rodaño, senador de la República Al ingeniero Félix Salgado Macedonio, senador de la República Al exgobernador del Estado, Rubén Figueroa Alcocer Al presidente municipal, Antonio Lascavo Itrán, chimpancino Al rector de la Universidad, Javier Sandaña Almazán Al coronel Álvaro García Álvarez, coordinador estatal de la Guardia Nacional Quiero saludar a todos los diputados, a todas las diputadas que nos acompañan en esta ocasión Integrantes del Congreso del Estado Quiero saludar, por supuesto también, al maestro Jorge Suriel de los Santos Barila, Fiscal General del Estado Y a todos y cada uno de ustedes, quiero expresarles mi más amplio reconocimiento A todos y todas quienes han sido hoy Condecorados por las diversas preseas Gracias a Leonel Maciel Sánchez, gracias A José Luis Camacho Vargas A Manuel Vázquez A Loi Romero A Miguel García Galmaldonado A Jaime Sánchez Valente A Diana Larcón González Jerzaín Vargas Vargas Celia Alitzel García Laura Tiana García Las hermanas García Ramón Navarrete Magdaleno Emilio Fernando Alonso Igualteco Pedro Vidal Tello Ernesto Ortiz Diego Rafael Cortés Melecio Graciela Minto Palacios El maestro Raúl Salgado Leiva, mi querido amigo Marina Reina Aguilar Omar de la Cruz Vázquez Y a María Guadalupe Díaz Díaz A todos y a todas El más amplio reconocimiento Del Gobernador del Estado Y en mí, si me lo permiten Del pueblo de Guerrero Que le reconoce Ahora viene lo más complicado Después de todo lo que hemos Escuchado Vivido esta mañana Decir un discurso Trataré de hacerlo En el entendido De que El orador Debe intentar Satisfacer al público Les voy a hablar De que para un servidor Siempre será muy grato Hablar de Guerrero En nuestro Estado Y no podemos dejar Marginado El hecho de que hoy cumplimos 170 años De existir como un Estado En una lucha Que se dio Sin duda Por la insurgencia nacional El Estado de Guerrero Es una Herencia En reconocimiento Hacia Vicente Guerrero Hacia Álvarez Hacia los Bravo Hacia los Galeana Hacia todos los que participaron En los movimientos En los que se formó La patria En el sur Podría yo Dar lectura De este discurso Que la verdad Yo lo revisé Varias veces Tan muy bonito Pero les quiero decir A ustedes Que vale la pena Que recordemos Nuestra herencia Como guerrerenses Lo dije hace Algunos días Somos herederos De la valentía De Vicente Guerrero De la nobleza Y amistad De los Bravo Con Morelos Somos herederos Del legado De Morelos En esta tierra En Chilpancingo Donde se formó La nación Somos herederos Del humanismo De Morelos Somos herederos De la inteligencia De la altura De miras De Ignacio Manuel Altamirano Somos herederos De la valentía De los Galeana De la Costa Grande Somos herederos También De Valerio Trujano De su fuerza De su firmeza Somos herederos De los Ocampo Que hicieron La bandera nacional Somos pues Guerrerenses Que nos sentimos Orgullosos De nuestra tierra Conscientes De nuestros problemas Pero orgullosos De nuestra tierra Por eso Al cumplir hoy Los 170 años De que nació Este estado A mi me parece Fabuloso Este encuentro En donde hemos Escuchado palabras A como hoy Se acostumbra Ser Con libertad Pero también Con entusiasmo Y con mucha Autenticidad Como gobernador Del estado De Guerrero Me place Estar en esta reunión Me siento orgulloso Como siempre Me he sentido De ser Guerrerense Nacido en Chilpancingo Amar Acapulco Como lo quiero Como lo respeto Por su majestuacidad Respetar a Taxco Por su historia Platera Querer a Iguala Por su enorme Tradición Con nuestra patria Con la bandera Respetar a la costa Grande Por su belleza Y querer mucho A la costa chica Por su generosa Naturaleza Respetar mucho A la montaña Donde está la fuerza De nuestro indigenismo Al que respeto Y quiero Yo soy Un guerrerense Que quiere la tierra caliente Y que entre todos Hoy nos demos Un abrazo Para decir ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva Guerrero! Hoy cumplo también Cuatro años De ser gobernador Ha sido demasiado Sigo aquí Pero no es posible Con la ayuda de muchos Que me han acompañado Estos cuatro años Los más importantes De mi vida Mi compromiso Es Y seguirá siendo El mismo Trabajar Con entusiasmo Con interés Con compromiso Y sin ningún miedo Sin ningún temor Para gobernar Guerrero Como yo lo he dicho Siempre No solamente Hay que conocerlo Gobernar Guerrero Hay que quererlo Y hay que tener Mucha disposición Para atender Desprendimiento Siempre con los guerrerenses No se puede gobernar Guerrero Como lo he dicho Con limitaciones Ni con miserias A Guerrero Hay que quererlo Hay que abrazarlo Todos los días Respetar a nuestros pueblos Y sentirnos orgullosos De nuestras tradiciones Por eso En esta ocasión En que les saludo Con afecto Y con respeto Lo único que les puedo decir Evitando este discurso Que se los aseguro Que está muy bueno Decirles Que viva Guerrero Que viva Guerrero Y que viva Guerrero Muchas gracias A presencia Que tengan todas y todos Un maravilloso día Vamos a cambiar la hora Vamos a cambiar la hora Vamos a cambiar la hora Vamos a acordar Que tenemos en el totalito El rezo